Este jueves se espera una temperatura variable entre los 15 y 32 grados centígrados, con una racha con cielo nublado sin probabilidad de lluvia. Corregidora, mínima de 14 grados centígrados y máxima de 31 por la tarde. Se prevé día soleado y calurosa jornada. En Tequisquiapan se pronostica una variable en temperatura entre los 15 y 30 grados. Se espera lluvia ligera con posibilidades de un 40 por ciento. Final de amoles, mínima de 10 y máxima de 26 grados centígrados. Se espera día con cielo despejado y viento hacia el suroeste que alcanzará los 11 kilómetros por hora. Para los próximos días, este viernes se espera lluvia ligera con posibilidades de un 40 por ciento y temperatura que varía entre 14 hasta los 31 grados centígrados. Sábado, mínima de 13 grados y máxima de 31 por la tarde. Se espera lluvia con probabilidad de un 50 por ciento sobre territorio queretano. Domingo, mínima de 14 y máxima de 31 grados centígrados, con un 30 por ciento de probabilidad de lluvia ligera y viento en dirección al noreste de 15 kilómetros por hora.